notificaba el ámbito de la libertad constitucionalmente protegida. En prescripción, este fallo es también particular porque es un fallo que salió el año pasado, en febrero del año pasado, con una particularidad que es un caso de un trabajador al que se le detecta cáncer por haber trabajado con asbesto o amianto, que es lo mismo, me enteré, durante los años 68 al 70. Y fíjese que es un trabajador al que se le detecta la primera manifestación invalidante cinco años después del cese de la relación laboral. Él cesó en el 2005 y en el 2010 advierten los primeros síntomas de que padece cáncer y que ese cáncer está vinculado con la labor cumplida cuando trabajaba con el asbesto. La Corte dice que esa dolencia reconoce un largo periodo de latencia, es decir, el lapso que transcurre entre la inhalación y la aparición de la enfermedad puede ser de varias décadas, con lo cual nos tira para abajo todo el concepto que habíamos pensado de la primera manifestación invalidante y cómo jugaba la prescripción respecto a la primera manifestación invalidante. De todas maneras, la Corte acá, yo creo que quería condenar a Techin porque era una persona que había fallecido por cáncer, porque le rechaza el 280 diciendo que eso es un tema de derecho común, que le rechaza el planteo de prescripción invocando que es una cuestión de derecho común. No es que sienta doctrina diciendo que en esos casos es imprescriptible, pero no, no. Dice, en este caso puntual, la discusión sobre la prescripción de la acción remite a temas de derecho común ajeno a la órbita del recurso intervinario federal. Y exime de condena a la RT por cuanto es el contacto del trabajador con el producto nocivo se produjo mucho tiempo antes, en realidad, que la compañía comenzara a dar cobertura. La RT comenzó en el año 1996 y acá estamos hablando de un contagio o de un contacto de los años 78-70. Claramente había mucho tiempo. Y la Cámara había utilizado unas expresiones como que si la RT hubiera hecho los exámenes periódicos, quizás se hubiera detectado algún síntoma o que hubiera podido tal vez ser advertida esa patología y la Corte lo descalifica diciendo que son dogmáticas y sin respaldo porque la RT no tenía por qué hacer ninguna análisis al trabajador vinculado con cáncer si él hacía 25 años que no estaba cumpliendo ese tipo de tareas. Bueno, con respecto a las preexistencias, hay un fallo también del año pasado, Báez contra Darlene, que es un trabajador que tenía escoliosis, problemas respiratorios y psicológicos. La Cámara entendió que el escoliosis que poseía antes de iniciar la relación laboral y que según el certificado médico de iniciación de trámite, el examen médico de preingreso no le generaba incapacidad, se había agravado y debía ser rezar sido en su totalidad por la empresa. Lo que dice la Corte es que la Cámara ignora que, entre otras cosas, la pericia médica había sostenido que la desviación de columna que tenía este trabajador era de carácter idiopática y progresivo y que no tenía relación causal con el trabajo. En tales términos, dice, no se le puede atribuir responsabilidad a la demanda de la atención a la preexistencia y al daño y a la ausencia de pruebas o agravamiento y de relación causal con la actividad. Hay votos en disidencia también de Rosati que en realidad dice que no es tan así porque este trabajador fue operado y que esa operación tenía que ver con el problema de columna. Entonces no es que el trabajo era tan inocente. Pero bueno, la Corte se basa en esa línea. Respecto del cálculo del IBM, usted sabe que la Corte se mueve con primera manifestación invalidante y el año para atrás. Sin embargo, y esto es, vuelvo a una expresión que hizo Sebastián Serrano Alú en algún trabajito sobre el tema. Es como que la Corte, todos los fallos progresistas que sacó son fallos de caso único. Mientras que los fallos generales fueron casi todos en conceptos retrógrados o por lo menos no progresistas. Y este es un fallo progresista, si usted quiere, porque le admite a un trabajador que no se le aplique el IBM correspondiente al año anterior, a la primera manifestación invalidante, sino que toma en cuenta los salarios que pudo haber devangado a la fecha de la alta médica. Es decir, vuelve al concepto de alguna manera que había sentado el calderón contra social. Con más el porcentaje de antigüedad, más las horas extra, equivalente al 75% del salario básico. Para hacer eso, claramente declara la inconstitucionalidad del artículo 12 de la 24.527. Porque ese modo de cálculo, dice, ocasiona un evidente perjuicio al beneficiario por resultar insuficiente la reparación en relación al daño sufrido. Acá volvemos a tener lucadeos. En este caso volvemos a lucadeos. Lo habíamos dejado de lado en el caso anterior, ahora acá no. Acá lo volvemos a considerar. Aunque no lo diga, está claro, la Corte no dice que aplica lucadeos, pero son los fundamentos que ustedes, respondiendo que lo vuelvan a leer lucadeos, van a ver que permite penetrar la fórmula cuando la fórmula deviene inconstitucional por insuficiente. Bueno, el caso de Martín contra Argenova, en mi sentencia de marzo de 2019, donde se había condenado a la demandada de la ART de forma conjunta por un daño psicológico sufrido por un trabajador que había estado en el naufragio del buque en el que se encontraba embarcado y que le había provocado, a juicio de la experiencia médica, un 70% de ignorancia. La Cámara, dice, elevó la condena a una suma equivalente al quíntuple de la fiscal instancia anterior y a casi siete veces el importe estimado por el actor en la demanda, sin invocar argumentos o constancias de la causa que justificaran el significativo monto establecido. Yo siempre he dicho, este no me acuerdo, creo que es el de Diana Cañal, que la Corte se ensañó en los últimos tiempos con Diana Cañal y Estela Ferreiros. ¿Por qué? Porque a pesar de la brillantez de sus votos, tanto Diana como Estela solían hacer algunos saltos de razonamiento. Yo estoy convencido que en este caso es simplemente una cuestión de actualización monetaria, pero Diana en ningún lugar pone cómo llegó a obtener la cifra de condena. Escribe 50 hojas sobre el tema intereses, pero en ningún lado dice cómo llegó al monto que fue motivo de la condena. El ministro Rosati sostiene que el recurso era inadmisible por tratarse de temas de derechos comunes y los rechaza, pero se revoca. El tema de la tasa de interés, este fue un voto que generó alguna crítica muy fuerte, porque el fallecimiento fue producto de un derrumbe de una obra en construcción, de refacción y demolición de piezas estructurales de edificación. Es decir, no había duda alguna que era un accidente de trabajo. Lo único que estaban discutiéndose era quién debía pagarlo el accidente de trabajo. Si la RT del dueño de la obra, si la RT del constructor, si algún otro que podía buscar que le hicieran responsabilidad, bueno, ¿qué pasó? La Cámara había elevado el monto de la condena civil cambiando la tasa de interés desde la fecha del siniestro conforme la tasa nominal anual que aplica desde el año 2014. Y la Corte dice que no se puede hacer aplicación automática de tasas de interés porque ellos generan resultados desproporcionados, en este caso 17 millones de pesos, que prescinden de la realidad económica existente a la fecha del momento del pronunciamiento. Además dice, la realidad debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas. Picón. Volvemos a picón, pero acá en sentido peyorativo, en sentido de disminución. Pero fíjese lo que dice Rosati, ¿no? No es la tasa de interés por sí sola lo que genera la deuda que se impugna, sino los 16 años que demoró el juicio. Esto, ahora Argentina ha sido pandenada hace muy poquito tiempo por la Corte Interamericana de Derecho Humano por una demora inusitada de 10 años en un juicio de accidente, escoltaron. Bueno, acá teníamos 16. 16. Es Bonet contra la experta y el fallo de marzo, de febrero del año pasado. El año pasado, entre febrero y marzo, fue terrible la Corte, ¿no? Fue como golpeó al derecho laboral, en especial, insisto, en estos. Este fue otro que es un fallo de isolía de primera instancia, donde era un trabajador que sufrió un accidente initínere con tres siniestros distintos. Una fractura en el dedo anular, una cicatriz en mandíbula, y una incapacidad psíquica considerada por el estrés postraumático que le originó la caída de la bicicleta y que le produjo un daño del 22,23%. ¿Cuál es el argumento de la apelación de la RT? Que después se había apartado los baremos blancos. ¿Qué dice la sala? Los baremos dicen que son solamente tablas indicativas que no me obligan. ¿Qué dice la Corte? El texto de la ley no deja lugar a duda acerca de la necesidad de aplicar la tabla para determinar el grado de incapacidad laboral permanente, o sea, la tabla con los baremos, ¿no? Y que esa obligatoriedad fue expresamente ratificada por la ley 26.7.3, en su artículo 9, que dice que para garantizar la igualdad de todos los trabajadores reclamantes se deben aplicar los baremos. Fíjense que dice expresamente la Corte que con el declarado propósito de garantizar, dice, a los damnificados igualdad...